El SEA 600 ha invadido las calles de Albacete. Más de 250 vehículos se han reunido aquí en la capital durante el fin de semana para disfrutar de una jornada entre aficionados, pero también en familia. Quizás los más jóvenes no recuerden muchos de estos vehículos, pero ¿y usted? ¿Recuerda el SEA 600 circulando por las calles de Albacete? Yo tuve uno, y bueno, me iba Alicante con él. Y salíamos de trabajar, cogeamos los cuatro amigos, nos íbamos, y bueno, cuando terminamos de bañarnos para acá para Albacete otra vez. Me acuerdo porque yo sé que el cambio de conducir con él, así que fíjate si ya tiene unos cuantos años ya. Yo soy posterior a los 600, no recuerdo, en mi casa nunca hubo 600. Yo sí me acuerdo, había muchísimos. Bueno, aunque ahora hay más que antes, que cuando lo fabricaron. Y es que en la actualidad no es habitual verlos circular. Sin embargo, este fin de semana, alrededor de 250 vehículos clásicos, muchos de ellos el mítico SEA 600, se han reunido en la capital en la decimocuarta concentración nacional organizada por la Asociación Albaceteña de SEA 600. Una oportunidad única en la que nostálgicos, aficionados y curiosos disfrutaron de una jornada en familia. Vamos a aprovechar el día para exponer nuestras pequeñas joyas, nuestra pequeña historia de España del automóvil. Son duros, o sea, no necesita mucho cuidado, lo que pasa es que necesita un mantenimiento, mantenimiento y duro, porque hay piezas que se van desgastando, teniendo en cuenta que son 50 años lo que tienen, 40, y entonces, pero los tenemos muy cuidados, los mimamos mucho. Estas joyas del motor rodaron por el circuito de velocidad de Albacete, también visitaron la maestranza y permanecieron durante casi una hora frente al pincho de la feria para el deleite de la población. Esta concentración ha movilizado a unas 500 personas llegadas desde distintas partes de la geografía española. Vimos desde Fuencaliente, de la provincia de Ciudad Real, y bueno, fenómena, no es la primera que hacemos, y bueno, nos gusta mucho y aquí estamos. Está bien, yendo despacito y sin acelerarle demasiado, pues más o menos vamos llegando a todos los sitios. Hay que conservarlos mucho, hay que estar el día a día con los coches y mimarlo también para las concentraciones estas que son muy bonitas y que da gusto conocer gente, conocer costumbres y muy bien. Vamos de Torre Nueva, de Ciudad Real, con 160 kilómetros, y la verdad que el viaje bien, entonces es el segundo año que venimos y muy bien. Un encuentro familiar y profesional donde estos peculiares amantes del motor compartieron experiencias y trasladaron a los ciudadanos al albacete de los años 60.